Mi proyecto estaba vinculado al proyecto de la Universidad Católica, al proyecto Failure, al proyecto Mermat y también al proyecto ISCORN que nos reúne el día de hoy. La segunda mitad del siglo XVII, en el Renato del Perú, es todavía un periodo poco conocido, pero en la medida en que uno se aproxima a éste, se puede percibir profundos cambios como a nivel político, como a nivel económico. El ajedrez político en el Perú se apoyaba en el reparto del poder mediante negociaciones y que mostraban cierta tolerancia con respecto a las prácticas corruptas, con comillas y sin comillas. Sin embargo, su desbalance en favor de un grupo o de unos actores podía provocar serias rupturas y ocasionar una merma de la autoridad del virrey o del mismo monarca. Y eso sucedió claramente cuando se instituyó al virrey conde de Castellar y de ahí en adelante ningún virrey podía repartir cargos. El tirado político en las provincias, como el corregimiento de Guayaquil, del cual me voy a ocupar hoy y ahora, podría parecer menos complejo en la medida que mostraría facetas más rudimentarias, más simples del juego político. No obstante, un análisis más detenido muestra que el tejido relacional en América era muy complejo y abarcaba el entramado peninsular y el americano al mismo tiempo. Los políticos coincidirán con una modificación profunda del comercio ultramarino que supondrá no solo una intervención diferente del consulado de Lima a nivel político, sino el establecimiento de nuevos nexos transimperiales. Así, ya sea en el Caribe, se articularon redes que modificarán sustancialmente el comercio atlántico y terminarán colapsando el régimen de flotas y galiones en el Perú y creando un espacio atlántico fundamentalmente transimperial. O sea, va a dejar de ser el espacio atlántico ibérico, exclusivamente ibérico. Entonces, el objetivo de esta comunicación es entender los alcances y límites de estas redes. En una zona alejada de la corte virreinal limeña, mediante el examen de los negocios del corregidor de Guayaquil, don Gaspar de Argandoña, que fue corregidor entre 1674 y 1777, quien era muy, muy cercano al virrey castellar. Esta investigación parte del supuesto de que existía un engranaje entre los negocios peninsulares de los miembros de la administración vinculados a América y las operaciones comerciales de los funcionarios americanos. En el camino, los negocios de este corregidor muestran que un nuevo circuito de exportación de plata y productos estaba establecido, vinculando directamente a la ruta del comercio de negros establecida por los genoveses en la segunda mitad del siglo XVII, pero cuyo estilo final sería compartido también con los Países Bajos y también por Inglaterra y también por las colonias inglesas en Norteamérica. Ahora, este proyecto todavía está en proceso, ya le falta poco, ya está casi, pronto va a caer de maduro, pero todavía está en elaboración. Para realizar este ensayo es importante entender a grandes rasgos qué sucedía en el Perú en la segunda mitad del siglo XVII. Se podría afirmar que la administración dominata peruana durante el gobierno de los Austrias estuvo teñida de éxitos y fracasos difíciles de medir y contrastar. Para poner solo dos ejemplos, el hallazgo de importantes crecimientos de plata en el Alto Perú produjo un aumento espectacular del comercio con la península, pero en el siglo XVII sufrió el revés de la evasión y el fraude, además de la intervención no deseada de los comerciantes de Lima en las decisiones atlánticas. Igualmente, el erario peruano, acá pueden ver qué pasó con las remesas peruanas, el erario peruano bollante tras el boom minero y con cuantiosas remesas a la monarquía, como se puede ver en este gráfico, se sumió en una dramática situación en la segunda mitad del siglo XVII, justo en la época del conde Santisteban, debido a la mala administración y a la corrupción abierta y sin comillas de los funcionarios. El resultado a largo plazo de esta experiencia imperial es muy importante, porque será que la monarquía nunca más lograría recuperar las remesas enviadas por el Perú en la primera mitad del siglo XVII, a pesar del cambio de dinastía e independientemente del pulso económico del peruano. Es decir, el Perú nunca más volvió a colaborar económicamente. No obstante, la relación del peruano con la monarquía se mantuvo, ni siquiera la guerra de sucesión la perturbó demasiado. Entonces, la explicación de este hecho es bastante compleja y ciertamente excede las pretensiones de esta comunicación. Pero una de las claves está vinculada al entendimiento del funcionamiento del sistema político y de la administración del imperio. Algunos consideran que se estaría ante la presencia de una monarquía policéntrica en la medida en que en este conglomerado de territorios el poder no estuvo monopolizado por la Corte Castellana, sino que emanó de la interrelación de todos los espacios que conformaban el imperio. De esta manera, reinos como el Perú, no se verían sometidos por un centro que imponía condiciones y centralizaba el poder. Si bien esta hipótesis todavía no está suficientemente refrendada, lo cierto es que ya hay muchos indicios de que la manera política no siempre se hacía en Madrid y que la negociación muchas veces era impuesta desde territorios distantes del monarca. En el ámbito del escenario político virreinal, la Corte limeña jugaba un rol central mediante el despliegue de rituales mediadores y el simulacro de la presencia, la famosa presencia del rey ausente. Al mismo tiempo, los representantes del monarca debían renovar constantemente los pactos colombianos que tomaban una agenda distinta a aquella madrileña y también debían dar espacio a las aspiraciones del lucro del virrey y su séquito. Bueno, ya desde la recomendación de las leyes de Indias está diferenciado lo que es criado y allegado. Tienen una clasificación distinta. Sí, después lo conversamos. Durante el siglo XVII, los soberanos demostraron tener conciencia de esta situación, pero sin duda eso se tornó muy complicado cuando los ingresos de la Hacienda se derrumban en 1664 con Tukatuz Atisteban y el ingreso más rápido de la caja de Lima recayó en la enlita mercantil. De modo que la negociación de la Corte limeña fue un proceso complejo de tira y afloje de diversos grupos de poder. Así que se podría considerar que estamos ante un sistema político que descansa en un frágil equilibrio entre los actores. En las dos grandes cortes virreinales de América, Lima y México, hubo coyunturas difíciles, ya hemos visto. La Corte Nuevo Hispana fue más inestable que la peruana. En cambio, la limeña sufrió su primera convulsión entre 1774 y 1838 con el gobierno y luego, distribuido en el Perú, en la primera década del siglo XVIII, cuando el millón marqués de Castellos Ríos fuera instituido dos veces. La segunda vez se volvió, entonces no alcanzó la noticia, pero fue instituido dos veces. En el caso de Castellar, resulta evidente que el funcionario adolecía las virtudes personales para llevar a cabo un gobierno negociado. En realidad era pésimo, no sabía gobernar nada, creo que ni su casa. Por ejemplo, cuando llegó a Lima, se hizo el clásico despliegue teatral de la entrada de la Virre a la Ciudad, que era parte de los gestos y ceremonias para la construcción de la Majestad Regia en un territorio que jamás había pisado el monarca. Entonces, esta dramaturgia permitía hacer visible, o sea, sensible la presencia del monarca y representado en el Virrey, su alter ego. Si bien que en Lima se celebraban ceremonias exclusivamente dedicadas al rey, como el nacimiento de los príncipes, las esequias fúnebres, etc., el nacimiento de un Virrey era largamente el más espectacular y ostentoso. De hecho, Lima era la única capital en América que construía más de un arco para esta fiesta. Cuando el Virrey de Conde de Monterrey llegó a Lima en 1604, se construyeron nada menos que cuatro arcos. Y lo usual era que el consulado de Lima construyera dos en la calle de Mercaderes, uno en la entrada, en la plaza de armas, y otro frente a la iglesia de la Merced. Los huecos de los arcos y los adoquines de la calle se revestían de barras de plata y se colgaban objetos de plata labrada. Así pues quedaba clarísimo que la función de estos arcos era hacer gala ante el nuevo Virrey, la ciudad y frente a todo el Virrenato, de la opulencia del reino y sobre todo la de sus mercaderes. Luego de esto vino el clásico minué de visitas, ceremonias y fiestas. Lo recibió en la Universidad de Suclaustro, que fue revestido con colgaduras y pinturas, y allí recibió una medalla y cuatro doblones. En esta ocasión, Andrés de Paredes y Solier, regente de la cátedra de decreto de la universidad, le dio un panegírico. Y el texto estaba plagado de alusiones astrales, con menciones reiteradas a la buena estrella, fíjense, de la ciudad de los reyes, y agradecía a la reina por haber enviado a Castelar como Virrey. El 22 de diciembre, el mismo conde hizo, eso es espectacular, el mismo conde realizó festejos en honor del antalicio de la reina, que fueron narrados en un impreso por Tomás de Berjón y Cavilledes, oidor del Lima. Y el oidor señala que el banquete fue tan opulento que nunca se había visto en Lima semejante boato. Se dispusieron mesas en el Palacio de Gobierno, se dispusieron mesas y un aparato muy largo en donde habían fuentes grandes y pequeñas y aguamaniles. Y las fuentes estaban labradas en dorado y les colgaban ricas preseas y alhajas que trajo el Virrey de España, de Europa. Lo curioso es que había una, fíjense, había una carroza en el jardín que trajo el Virrey con sus insignias y cuatro caballos blancos y había colocado delante de la carroza, y cito, el bulto imagen del príncipe, o sea, del rey. El libro de las órdenes y seis ardientes sillos. Entonces, habían hecho muñecos del rey y lo habían puesto en la carroza, ¿no? El autor destaca los pescados servidos en el convite, gran lujo de las cortes europeas, y los demás platos, pastas y dulces, ¿no? Y como los romanos, el Virrey repartió una propina de 50 pesos a cada uno de los invitados. Bueno, así que, pues, demostrar nobleza y magnanimidad implicaba un gasto oneroso para todos los notables de la ciudad y también para el Virrey y sus cortesanos. Es difícil calcular con exactitud a cuánto ascendió el gasto total del recibimiento de Castelar. Esos que, autorizados para... desembolsó 10.000 o 15.000 pesos más. Si eso se le agrega desembolso de otras instituciones, es posible que el costo haya estado alrededor de los 40.000 pesos. Y después, Diego de Viatoro calcula que 70.000 pesos el costo de los navíos que lo trajeron de Europa. Así que la cifra sordea los 100.000 pesos, no solo para el recibimiento del Virrey. Y por su parte, el Virrey también se llevaba muy endeudado, pues debía, cinco meses antes de llegar a Lima, debía 130.000 pesos. Entonces, este fastoso despliegue de la capital de Virreinato, animó al Virrey a pedirle cuentas al Cabildo, a ver dónde está tan latino que está mostrando, ¿no? Y dándole seis días de plazo. Y el reporte deja mucho que desear, o sea, realmente lo hicieron con el dedo meñique izquierdo, el pie izquierdo, y las cuentas no reflejan cómo se manejaban las... cómo manejaban el municipio sus deudas, ¿no? Según estas cuentas, en teoría, los ingresos de la ciudad eran de unos 25.000 pesos. Pero esto es muy pequeño, es muy extraño. Solo para poner un ejemplo, la sisa aparece, la sisa de la carne, aparece como un ingreso de 1.500 pesos, cuando es evidente que ese ingreso era mucho más grande. Y es posible... Ahora, es posible que eso se deba a cómo manejaban, cómo depositaban dinero recoltado por la sisa. Porque una parte iba al Cabildo, otra parte al recolector, y otra parte se iba al famoso Depositorio General del Cabildo, ¿no? Y acabo de encontrar... Fíjense, yo siempre tenía la fantasía de saber cómo son las cuentas del Depositorio General. Acabo de encontrar unas cuentas del Depositorio General de Lima, pero solo aquellas... son aquellas cuentas de la sisa de la muralla del Callao, que le mandó a hacer mancera en 1.540. Y el orden de los ingresos por cada Depositorio General salen de cuánto es? De 370.000 pesos. Eso, bueno, así lo pongas en 10 años, es una barbaridad de plata. Y eso es solo la sisa de la muralla del Callao. Entonces, estamos hablando de... enormes cantidades de dinero. Así que el Virreo comenzó rápidamente a tomar manos de los ingresos seguros y lo hizo colocando a sus criados en posiciones que les dieran ingresos sustanciosos. Y esto, claro, lo fue haciendo por todo el territorio, ¿no? Acá, por ejemplo, una vez que cuadró al Cabildo del Lima, lo que hizo fue colocar a todos sus criados en el abstencimiento de carne a la ciudad. Entonces, esos que están aquí más oscuritos, Diego de Sevilla, ¿no? Pedro Ruiz de Cuella y Domingo de Villanueva son los asentistas de la carne. Esos de acá son los criados. Esos de acá son los criados, ¿no? Por ejemplo, Ruiz Lozano, que también acosmó en un solo envío se está llevando al Lima 40.000 cabezas de ganado. Desde Puno. O sea, son dimensiones muy grandes. Y claro, por supuesto, también se hacía con los corregimientos, ¿no? Si ustedes ven acá los corregimientos que el Virrey destina y a los recomendados, o sea, son los verdes y los azulitos que están acá. ¿Qué fue? Sí, apreté demasiado. Hasta acá. Los verdes son los criados. Y los tres que están en azul son los recomendados por el Consejo de India. Todo lo demás, todo lo demás es este élite benemérita, miembros de Cabildo, de la Audiencia, etcétera. Y el Virrey y Castellar sí vendían los corregimientos. Pero no voy a hablar de eso. Ahora voy a Guayaquil. Entonces, Castellar vendía los corregimientos, pero otros corregimientos eran asignados por el Virrey, perdón, por el Rey, como el corregimiento de Guayaquil. El caso del corregimiento de Guayaquil puede arrojar nuevas luces acerca de la complejidad del entramado político en zonas alejadas de las cortes. La ciudad portuaria de Santiago de Guayaquil con acceso a grandes bosques era el gran astillero del relato del Perú en el siglo XVII. La mayor parte, diría el 95% de los navíos de la Armada, no, no, el 100% de los navíos de la Armada del Mar del Sur se construían allí, así como la flota mercante limeña, que fue mayoritaria hasta fines del siglo XVIII. Lo que recuerden ustedes es que México no tenía marina mercante en el Pacífico, dejando de lado el galón de Manila, ¿no? Igualmente, la zona era una gran productora de cacao y por ese puerto a veces se exportaban a veces los pañones de quito, ¿no? Entonces, gran parte de estos textiles quiteños era exportado por los grandes mercaderes de Lima al Alto Pato, a Guayaquil, era reexportado junto con plata y vinos peruanos éramos grandes exportadores de vinos aunque ahora tengamos un vino muy malo. Pero, si le dijiste, éramos grandes exportadores de vino y esto a cambio de obtener brea, añil, y sobre todo mercaderías asiáticas y hasta europeas. Luego del cierre del comercio con México en 1934, los navíos peruanos continuaron cargando plata, vinos y cacao de Guayaquil a Centroamérica a pesar de que Guatemala producía este producto. Simplemente metió el cacao de Guayaquil en Guatemala. Al punto, fíjese, la provincia de Guatemala era peruano en la segunda mitad del siglo XVII, no mexicano, era peruano. Por supuesto, ese tráfico en Guatemala también sufrió restricciones, tuvo sus vaivenes. Y si bien las prohibiciones no fueron acatadas como se pretendía, ese comercio sí sufrió la injerencia de Virreyes y funcionarios que intervinieron en un negocio comercial. Y esto nos ayudó a entender la función o la aparición de personajes como el almirante don Aspar de Argandoña, quien en solo tres años se convirtió, y se lo digo yo, como el varón del cacao. A ver, cómo era acá. Esos son los méritos de Argandoña, ¿no? Argandoña había nacido en Sevilla y desde el año 41 sirvió al rey intercaladamente ya sea de la Armada del Mar Océano o como capitán de infantería en los presidios de Cádiz. Entonces, fíjense, él comenzó como soldado de a pie en Cádiz y fue escalando en la medida que hizo 14 viajes a América. Y después de esos 14 viajes a América, en el año 52, ya era dueño de un avío de 500 toneladas, aparejado y hipertrechado que ofreció como préstamo al monarca ante los enemigos en La Habana y también de la flota de tierra firme en 1555. En la década de 1660 obtuvo el título de capitán de Galeones y Almirante. Bueno, no me hagan pensar ustedes que estos títulos fueron producto de sus competencias militares o de navegación. No, no sabía ni siquiera qué estrella tenía en la cabeza. No, obtuvo el almirantazgo por beneficio. Por beneficio. Que eso ya aparece aparece correctamente. Acá lo que ustedes pueden ver es que los pagos realizados en la avería de Sevilla por Gaspar Argandoña, acá hay unas cuentas y esos son pagos por financiar los bastimentos de… los bastimentos, pero de acá abajo dice de los 30 mil pesos de préstamo para ser almirante. Acá está parte del pago para ser almirante. Entonces, ya sé que habían comenzado a vender los cargos y en ese cuadro José Manuel Díaz Blanco lo ha fijado claramente. Si ustedes ven la década de 1778, el 70% de los ingresos de la avería es por beneficio, ¿no? Es una barbaridad. Ahora, el beneficio de cargos en la flota indias creció en 1660 junto al periodo del indulto o asiento, ¿no? Que marcó un nuevo inicio en la política comercial de España con América. Para financiar la avería del Mar del Norte, es decir, la navegación en el Atlántico, se aceptó el pago de una suma fija a cambio de legar de la colisión de los impuestos en los consulados. El Perú recayó la mayor carga del mantenimiento atlántico con el 44% del total. Además, el Perú firmó más asientos, firmó el asiento de avería del Mar del Sur, o sea, del Pacífico, y también la administración de almojarifajos, alcabalas y unión de armas. Así que, en total, el consulado de Lima pagaba, cada vez que había armada, unos 700 y pico mil pesos de a ocho. Volviendo a la gandoña, bueno, se ve que el soldado logró amasar, pues, una fortuna resasta este comercio con indias y que por eso medio logró identificar una posible vía de enriquecimiento en América, que era el comercio de cacao. Y seguramente, eso no lo sé, pero seguramente, le pidió al monarca normamiento como corregidor de Guayaquil, eso todavía no lo sé. No sabemos si fue por beneficio, pero es muy probable, porque ese corregimiento sí dependía del rey. Para su buena suerte, cuando fue nombrado corregidor en el año 73, se le ordenó que pase a las indias como almirante en los Galeones, que también estarían transportando a luego virrey del Perú el conde de Castellar. Esta hecha amistad hicieron los pasajeros, pues el conde nombró, el conde de Castellar nombró al hijo de Gaspar de Argandoña capitán de caballos de su guardia, eso significa que tenía un ingreso como un ingreso de encomienda, recibía mil pesos de renta, y ahí más tarde lo nombró sucesor interino en el corregimiento de Guayaquil. Pero además Castellar y Garandoña tuvieron muchos negocios juntos. Como señaló el consejo, el vecino de Guayaquil se había enquejado del trato del tirano proceder del corregidor, pero el virrey no había puesto remedio por haber entre ellos muy continua correspondencia. De hecho, todos los negocios ilícitos del virrey Castellar con Nueva España, que eso fue una de las cosas que lo llevó a la ruina, bueno, esos negocios con Nueva España para la compra de mercaderías asiáticas se hizo en complicidad con Garandoña. Y en su testamento se lee que el corregidor tenía colocados 100 mil pesos de ropa en México, de los cuales todavía faltaba cobrar 20 mil, ¿no? Pero esto, y eso no me voy a detener y tampoco ya tengo mucho tiempo, ¿no? Bueno, los documentos revelan que Garandoña había monopolizado el comercio de cacao en la región y era un gran exportador de ese producto de Europa y recuerden que sí, el cacao como producto era muy importante y en esta época se convirtió en una, estaba de moda en todas las cortes el chocolate, ¿no? Si no tenías chocolate, no eras nadie, ¿no? Tenías que tener, y además comenzó a aparecer toda la amenajería para hacer bien el chocolate, ¿no? Y eso fue un invento, en Lima habían hecho cartería en una calle en esta época, entonces ya se comienza a vender el chocolate, ¿no? Y además es considerado un buen regalo aparte de significar otra cosa, ¿no? Bueno, incluso el monarca ordenó una pesquisa para averiguar si el corregidor había exportado en un solo embarque 150 mil cargas de cacao y luego en la residencia se le levantaron 43 cargos al corregidor, su familia y los criados, porque cuando se muere el corregidor es de 37 su mujer es el que se carga en los negocios y ella está a cargo de todos los negocios que vinculaban excesivamente Guayaquil con Panamá. Entonces la negación mostró, bueno, muchas barbaridades, ¿no? Que el corregidor obligaba a los productores a vender ese cacao a menor precio, que había hecho con Panamá para vender ropa de castillo en Guayaquil que cambiaba por cacao, este, había desterrado a los otros comerciantes de cacao, en fin, cuando hubo noticias de ingleses por el estrecho de Magallanes mandó estado de sitio, hizo estado de sitio en Guayaquil y él con su navío fue a recoger todo el cacao que había en Guayaquil. Bueno, en fin, una joyita. Bueno, y además, este, dice que justificaba su tiranía y visitó al consejo sin recato ni reparo alguno, decía públicamente que había de destruir y aniquilar a todos aquellos que no fuesen de su séquito, jactándose con decir que tenía muy seguras de todas partes. Una revisión rápida de los libros de cuenta de los criados de Argandoña en Panamá, cuya mujer, ya lo dije, muestran que solo en el año 79 habían llegado más de 2.800 cargas a Portobelo. Ahora, ¿quién compraba el cacao en Portobelo? Bueno, uno de sus compradores, y eso parece en el testamento de Argandoña, era Justiniano, Justiniano, Justiniani. ¿Quién era Justiniano, Justiniani? ¿Quién era el emperador Justiniano? Una isla griega, pero no, era un gran genovés, era el factor de la compañía Dillo y Nomelín en Panamá, él junto con Agustín Grillo. Eso de aquí que ven ustedes de aquí, ese es cuando llega Morgan y se pasan a Lima, se pasan a Lima y comienzan a hacer negocios que se ató la furia del consulado de Lima, pero como podrán ver en unos cuatro años más o menos están exportando más de un millón de pesos, ¿no? Por solo pagar, solo considerando lo que están mandando hasta Panamá. Ahora, ellos eran entonces los encargados, los actores de este asientos de negros, de grillo y Nomelín. Pero fíjense, con los años se convirtió en un marqués. Este es el escudo de su familia, que está en el archivo de Génova. Acá hay un cuadro, ahí también está su blason, digamos, ayudó a Felipe V en la resucesión, entonces lo convirtió en marqués de Peña, Florida, en 1708, ¿no? en 1709. 1909, ¿no? Y claro, este, para abreviar, porque la historia es larguísima, el asunto es esto, ¿no? El asunto es aquí, es que como no tengo el puntero, y cuando hago esto se va, en el asiento de los genoveses, el asiento de los genoveses en realidad era un pacto de los, de la, de la corona de los genoveses, de los genoveses, y yo me acuerdo con Flandes y con los ingleses. Ah, ¿a dónde? El rojo. No, no, no llega. No, no, somos malditos. No llega. Bien, bien, entonces era, en realidad, el asiento de los genoveses fue abrir la puerta para el, para el, el comercio de la compañía neerlandesa y asientos occidentales y también de la compañía inglesa de las, de las indias, de las indias, ¿no? Entonces, aquí está, ay, ve, ve que se me va, este, acá, por acá, por aquí están Aruba, Aruba y, ay, y Curaçao, vamos a comenzar, otra vez le voy a contar esto, disculpen, empezamos de nuevo, ahí estamos, ah, pero hay que ponerle en grande, ¿no? Bueno, se abrió la puerta, porque se abrió la puerta al, al, al comercio holandés e inglés, ¿no? incluso Jamaica que está un poquito más arriba, a ver, este es Jamaica, ¿no? Entonces, Jamaica era inglesa, ¿no es cierto? Pero el, el, el acuerdo fundamental era con los holandeses en Curaçao, entonces, estos llegaban a, llegaban a, tenían sus navíos, llegaban a Panamá y al final ya tenían su factor en Panamá y después cuando Morgas saqueó Panamá se fueron a Lima. Y entonces, tanto así, que se acuñaba la frase, que la repiten mucho, que han visto al hijo el gobernador de Jamaica paseando en Bastón por Portobelo. Entonces, decían, si llegan, si llegan a Lima va a pasar lo mismo. En realidad, pronto pasó lo mismo, pasó lo mismo, pero no con, no con ingleses, ni holandeses, sino con franceses, ¿no? Y la otra cosa era que de Jamaica, desde Jamaica, se exportaba la plata a las colonias inglesas, porque recuerden ustedes que las colonias inglesas no tenían seca. Entonces, el numerario eran pesos de 8, o de Nueva España o del Perú. Y eso, todo eso lo sacaban el comercio, el comercio aquí, ¿no? Entonces, esto ya cambió por completo, ya el comercio atlántico ya no es un comercio monopolizado por los españoles, eso es un mito, eso es una farsa, eso es una farsa. En fin, en resumen, las actividades mercantiles del corregidor muestran la articulación de estos nuevos focos de comercio transimperial que Castilla ya no podía eludir. La Comería Neerlandesa de las Indias Occidentales estableció, pues, esta red que les he explicado. Entonces, en conclusión, el general Radio Gargandoña muestra el caso de un soldado de la Armada que logró amasar una fortuna gracias al comercio con las Indias y que por ese medio logró identificar una posible vía de enriquecimiento en América que era el comercio de cacao a través de sus propios navíos y del nexo con los asentistas del comercio de esclavos y, en consecuencia, con el comercio transimperial. Ese caso permite afirmar que algunos funcionarios del gobierno realizaban prácticas que estaban directamente vinculadas a negocios prohibidos para los integrantes de las esferas más altas de la administración imperial. Estas operaciones no estaban confinadas al gobierno regional, sino que conformaba una red que desplegaba tentáculos de intereses muy complejos entre España y América. Asimismo, este caso confirmaría que la administración en la península permitía que sus soldados se enriquecieran en el comercio americano para luego financiar a la necesitaria armada y, en retribución, los premiaban con el acceso a negocios de rápido retorno en América mediante un cargo. El caso muestra también que la actividad de este corregidor solo podría realizarse con el fin de apoyo de sus criados. si Constelar no lo hubiese apoyado hubiese sido imposible que tenga que tenga todo esto este negocio articulado. En sanción, estas prácticas corruptas solo vendrían con el escándalo cuando los sectores afectados por los negocios del corregidor elevaron sus quejas debido al mal gobierno. A pesar de las pesquisas, el pulso económico de la Corte definiría el futuro de ese corregidor cuya familia, bueno, el hombre se murió, pero la familia sortió el obstáculo de la residencia después de pagar 60 mil pesos y mantuvo una posición estable en el imperio, pues el hijo después sería gobernador de Tucumán. Gracias.